Ahora sí. 3 4 6 7 7 8 8 9 9 10 9 Gracias. 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 What the... Gracias. 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 Lo de las armaduras buenas. Al menos armaduras decentes. Ya. Tampoco locuras. Tampoco locuras. Creo que son zombies que hacen mucho daño y son muy rápidos. Tampoco locuras. Voy a dejar el personaje ahí y me voy a ir un momento al baño. Gracias. Ahora vuelvo. Gracias. 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 ¿Me salió? ¿Me salió? Vale Vaya, por Dios Bueno Vaya, por Dios 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 Vaya, por Dios